Renew You, Renuévate. ¿Escuchaste de ese evento? Don Miguel Ruiz, Gabriel Nosovich, Dizzy Cordova, Gary Quinn. No, no, no. Estuvo espectacular. Espectacular porque cada uno tenemos diferentes regalos, diferentes talentos. Entonces, dimos todos lo mejor. Era como si lo hubiésemos estado practicando por no sé cuánto tiempo. ¿Y viste el panel que formamos, donde contestábamos las preguntas todos y donde puedes ver realmente los diferentes puntos de vista, de percepción que cada uno de nosotros podemos tener ante los desafíos? Renew You, Renuévate fue un evento muy, muy especial. Nosotros mismos, los conferencistas, nos sentimos realmente como familia. Nos dimos cuenta realmente de todo lo que pudimos lograr porque veníamos todos de inspiración. Feldman, Pano, 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 Piñico. Nadie, nada preparado. Estábamos ahí para ustedes. Ahora lo tienes en digital. ¿Sí? Lo bajas, lo ves desde tu computadora. ahora en dividir también porque algunos de no que con la computadora que no me llevo bueno ahora en dividir también está en audio también te lo bajas lo escuchas no hay excusas y esta información no la puede no te la puedes perder es importante entonces te invito a chequear ahora mismo esta posibilidad de renew you renuévate porque esto es tu oportunidad puedes cambiar el mundo solo en un instante puedes cambiar de si quieres que eso pase puedes mirar adentro tus sentimientos el universo traerá tus sueños cambiar el mundo